Esta jardinera nos quedó hermosa y no solo eso. Su diseño y elaboración solucionó grandes beneficios. Aquí te enseñaré cuáles son y cuál fue la experiencia que nos llevamos, quédate con nosotros. Y te explico su procedimiento. Así estaba antes. Las plantas utilizando casi todo el espacio del patio ya no se podían ni caminar. Tampoco usar el espacio para otras actividades. Y nosotros con nuestra experiencia tuvimos y logramos un buen diseño para la solución a este pequeño espacio. Aquí empieza la magia de transformar y buscar una solución al proyecto. En primer lugar tuvimos que romper el piso para buscar la tierra firme. Para luego empezar levantaremos muros, el trabajo es un poco complicado por lo reducido del espacio y el acarreo de los materiales. Y eso no era todo. Dentro de nuestro proyecto tenemos que hacer un bonito espacio para nuestro amigo. Untar un hermoso gatito. La protección de los muros existentes. Otro caso muy importante dentro de nuestro proyecto. Buscaré una solución muy especial para evitar la filtración de agua. Para eso usamos una técnica muy especial, daremos solución a este asunto. Y para eso empezamos a preparar con un salpicado con cemento. Y también aquí quedará la casa de nuestro amigo, un ter el gatito. Meteré unas palmas, tipo robelinas, son muy pesadas. Con el apoyo de mis muchachos lo estamos logrando, estas palmas son muy nobles. Y claro que no romperán con el tiempo nuestro trabajo. Son de lento crecimiento y su raíz no es muy agresiva, además aquí tiene suficiente espacio. Haremos un repisón de unos 20 centímetros de ancho. Con forma redonda por el frente. Formando un pecho paloma. La intención de hacer esto, aparte de que se vea estético. Nos servirá como asiento, imagínate una reunión con tus amigos. O simplemente salir y sentarse a disfrutar de esta maravilla. Ahí estamos metiendo otra solución importante de nuestro proyecto. Ese es nuestro propósito, cada cosa sirva para solucionar el uso de nuestra vida cotidiana. Aquí estamos logrando uno muy importante y fíjate qué bonito nos está quedando. Ya retirado la simbra, el repisón queda liberado. Logramos nuestro objetivo, hacer un pecho paloma, fíjate qué hermoso nos quedó. Logramos la forma correcta, un repisón con pecho paloma. Continuamos con el lavado para hacer un terminado muy fácil y especial. Y así nos quedó ya terminado. Lo que haremos. Meteremos un estampado en lo que es nuestra jardinera, algo relacionado con el diseño. Simularemos en nuestro estampado. Como si fuera piedras artificiales, fíjate un poco cómo lo hacemos. En mi canal encuentras cada procedimiento paso a paso de cómo lo hacemos. Es muy fácil de hacer. Gracias por tu like y suscribirte con nosotros. Nos tocó trabajar, estamos trabajando aquí. El detalle siempre tienes que cuidarlo al 100%. Porque el detalle es el que te va a llevar al éxito. Esa es mi carta de presentación y hay que hacerla lo más perrón. Por otro lado, mientras trabajamos lo que va a ser el refugio de nuestro amigo, el gatito, haremos un techo como si fuera de madera vieja y los muros los estamparé de una forma muy especial para que nuestro amigo viva feliz en su nuevo hogar. Este también es un punto muy especial en este diseño. Y pondré el nombre del gatito en la entrada. Será un detalle maravilloso. Empezamos con la tarea de reacomodar toda la planta existente. Formaremos un hermoso diseño, fíjate cómo logramos hacerlo. Es muy importante también meter una buena composta. Tu tierra tiene que estar lo más exquisita que se pueda. La tarea de sembrar ya empezó acomodando toda la planta grande. Primero, cada una en su lugar que le corresponde. El arte de la jardinería es un poco más fácil. Solo siembra el diseño, ya está hecho. Fíjate muy bien cómo vamos acomodando cada pieza en su lugar. Estamos haciendo una obra de arte muy especial. Poco a poco logramos nuestro objetivo. Con el más mínimo detalle, sacamos las plantas de sus macetas. Tratando de no hacer daño a su reis, eso garantiza más tu trabajo. Nada nos cuesta hacer las cosas bien y recuerda que todo lo que hagas en tu trabajo. Siempre aplica la técnica de hacerlo como si fuera para ti mismo. Eso y los detalles es lo más importante cuando prestamos. Nuestro servicio es el camino directo al éxito, mucha suerte en lo que hagas. ¿Cuál sea tu trabajo? Me gustaría saber tu opinión, déjamela en los comentarios. Y mi pregunta de siempre, ¿cambiarías este diseño por otro, cuál sería? Gracias por compartirlo. La limpieza y los detalles será tu carta de recomendación. No dejes pasar ese punto. Si quieres ver más diseños como esté, suscríbete con nosotros a todas nuestras redes sociales. Estamos como Evergreen Jardinería. Mi intención es compartir ideas creativas. El espacio quedó liberado, las plantas están en un mejor sitio. Disfrutan de una mejor calidad de tierra, logramos un asiento para reunir a unas 30 personas. Logramos una estancia de relajación, contribuimos con nuestro ecosistema, con un poco de naturaleza. Embellecimos un lugar más. En nuestra profesión y nuestro amigo, la mascota de la casa. El gatito disfruta de una hermosa casa nueva que le encantó. Es el placer más bonito que me llevó en esta experiencia. Gracias por compartir y apoyar nuestro trabajo. Tu amigo Adán de Rosas. Hasta la próxima.